¿Qué es la raíz de un radicando? Podemos, de esta expresión que tiene un exponente asignado al radicando y un índice radical asignado a la raíz, podemos convertir esta información sacando el exponente del radicando como un exponente general aplicado sobre toda la raíz, la raíz manteniéndose de grado n. Este sería el caso general. Tenemos nuestro caso general que dice que podemos sacar el exponente del radicando y llevarlo como exponente afuera de una expresión donde la raíz se aplica siempre a la base del radicando ya sin exponente. Y podemos decir que como caso especial tenemos que la potencia n de una raíz de grado n equivale simple y sencillamente al radicando. Tenemos que la potencia n de una raíz n equivale simple y sencillamente como resultado al radicando. Vamos a probar si funciona esto en todas las instancias que hemos visto. Podemos ver que esta expresión que es la raíz cuadrada de 3 a la cuarta se puede expresar como la raíz cuadrada de 3 elevado todo a la cuarta potencia. Ya sabemos como una pista que 3 a la cuarta sacándole su raíz cuadrada equivale a 3 a la 4 medios y esto equivale a 3 al cuadrado. Sabemos que la raíz de grado 2 equivale a decir la potencia 1 medio. Entonces esto nos queda como 3 a la cuarta elevado a la 1 medio y esto elevado a la cuarta potencia. De las leyes de exponentes ahora nosotros sabemos que cuando tenemos la potencia de otra potencia tenemos que escribir, tenemos que escribir la base y multiplicar los dos exponentes que en este caso sería 4 multiplicado por 1 medio. Nos quedaría 4 medios y en este caso nos da la misma situación y cuando nosotros simplificamos el exponente quebrado nos va a dar 4 dividido 2 es 2, 4 dividido 2 es 2 y esto nos deja 3 elevado al cuadrado. Quiero hacer una aclaración para confundir este clip para los estudiantes de que la matemática es simple y sencillamente información. Información que se expresa utilizando un lenguaje especial donde utilizamos números, símbolos y utilizamos letras. Ahora, para poder llegar a demostrar la validez de un principio, de una fórmula, tenemos que ingeniarnoslas para poder trazar todo el escenario como el script de una película e ir viendo paso a paso por donde tenemos que pasar y las conclusiones de una de las versiones de la película nos tendrá que dar el mismo resultado que otra de las versiones de la película. Si en este caso el radicando hubiera tenido una base diferente, el principio seguiría manifestándose de la misma manera. Algo diferente ocurriría si estudiaran al revés el exponente, los valores de exponente y de índice radical, por ejemplo, que tuviéramos raíz cuarta de m elevado al cuadrado. En este caso cambiamos el orden del exponente y de índice radical y ya sabemos que esto nos va a llevar a multiplicar el exponente por el quebrado, en este caso un cuarto, que sería dos por un cuarto, nos va a dar un medio. De esta forma del problema sacamos de que esta expresión se puede expresar como m a la dos cuartos. Y esto se puede simplificar para llevarlo a esta forma, que es lo que tenemos aquí abajo. Y esta expresión nos dice que tenemos m a la un cuarto elevado al cuadrado. Y cuando tenemos esta versión de la expresión tenemos que multiplicar el exponente de afuera por el exponente de adentro, que equivale a decir dos por un cuarto. Y ya sabemos que dos por un cuarto equivale a dos cuartos y dos cuartos equivale a un medio. Y en consecuencia el resultado final es m elevado a la un medio. Y estas dos versiones coinciden en su totalidad. Adicionalmente sabemos que m elevado a la un medio equivale a decir, m elevado a la un medio equivale a decir a raíz cuadrada de m. Entonces la raíz cuadrada de m es la versión más simple de raíz cuarta de m al cuadrado. Ahora vamos a hablar de nuestro caso especial, donde sabemos que la raíz cuarta de un radicando elevada a la potencia 4 equivale a llegar y escribir simple y sencillamente el radicando. En este caso la respuesta tendría que ser 6. Veamos todas las rutas que puede tomar este juego de situaciones. Sabemos que la expresión que está dentro del paréntesis equivale a decir 6 elevado a la un cuarto. Y esto está elevado a la cuarta potencia. Y la expresión que está acá equivale a decir 6 elevado a la cuatro cuartos. Ahora de esta expresión la potencia de una potencia equivale a decir 6 elevado a la un cuarto multiplicado por 4. Y esto de decir 6 a la un cuarto multiplicado por 4 nos lleva a decir 6 elevado a la cuatro cuartos. Y luego sabemos que 6 elevado a la cuatro cuartos es 6 a la primera potencia. Y ya sabemos que esto se puede volver a describir como 6. De la misma manera esto nos lleva a obtener el mismo resultado. Supongamos que el radicando es x, el plan de ruta nos lleva al mismo resultado. Obviamente van a haber expresiones más complejas debajo del signo de radicación. Pero en este caso es más conveniente utilizar otras leyes. Porque podríamos confundirnos siguiendo siempre la misma ley para llegar a una coma. Muy bien y vamos ahora a generalizar esta situación y lo vamos a dejar en estas condiciones hasta que lleguemos a un caso más avanzado de esta misma ley. Vamos a decir que la potencia de una raíz equivale a copiar el radicando y elevarlo a un exponente que va a ser igual a un quebrado formado por el exponente total de la expresión dividido el índice radical. Gracias.